El salario mínimo aquí en Vancouver es de 15.20 dólares Pero pues ese salario, la neta, yo, desde la experiencia de lo que yo tengo aquí en Canadá y así Pues la neta casi nadie lo gana, pues, o bueno, si lo ganan a personas que pueden que trabajen en McDonald's Y creo que hasta McDonald's ganan, creo que van a 18 dólares, casi 20 dólares la hora O cualquier otro lugar, pero en sí, supongamos que ese es el sueldo mínimo que ustedes van a llegar a tener